Solucil, tu socio tecnológico. Una década después de quedar enterrada en el mismo cajón donde duerme el sueño de los justos, la integración de la alta velocidad en León, ha vuelto a escena en el ocaso de la campaña electoral. El alcalde y candidato socialista, José Antonio Díez, avanzaba a la conclusión de las negociaciones con Adif para dar solución a aquel gran proyecto del León del futuro que se esperaba. Durante bastante tiempo llevo hablando con Adif y con mi equipo técnico para intentar buscar una solución al problema de la integración que nos ha quedado justo al otro lado de la estación. Esa integración que deja una imagen realmente dura, sigue siendo una fractura y una brecha importante y además que nos imposibilita resolver de una manera eficiente la intermodalidad entre la estación de autobuses y la estación de tren. Acompañado por un buen número de compañeros de lista, Díez ha presentado un proyecto relevante para la ciudad que solucionaría la cicatera y pequeñita inversión que no logró resolver la integración del tren en la capital leonesa. Nunca hemos estado satisfechos, ni yo ni los leoneses, de la integración que se nos dejó hecha en esta ciudad, especialmente, como sabéis, con la parte de la estación. Y yo creo que esta es una solución estéticamente, visualmente muy positiva para la ciudad. Se trata del primer acuerdo que daría una nueva imagen a esta zona de la ciudad tras una inversión que rondaría los 35 millones de euros y que tendría que financiar a Adif. Yo creo que es una actuación factible y posible, en primer lugar porque tiene que ser financiada por Adif, en segundo lugar porque esa modificación del Prat, que es la pata esencial para poder acometer este tipo de actuación, va a generar aprovechamientos y usos desde el punto de vista de la explotación y, por tanto, que justifiquen, evidentemente, la inversión. Y, en tercer lugar, porque entenderéis que una ciudad como León no puede quedarse con una estación y unas vías que llegan hasta la estación con todas las catenarias, con todo visible, con una valla en una imagen totalmente poco decorosa para lo que los oneses nos merecemos y para lo que hemos luchado y reivindicado mucho, que es tener una interacción digna. El objetivo sería la integración de la vía en la ciudad y el aprovechamiento del espacio existente entre los andenes y la calle Sánchez el Gordo, es decir, lo que actualmente ocupa el aparcamiento. Y, aprovechando la actuación, se ejecutaría, como digo, la intermodalidad, que ya se podría hacer perfectamente por encima de la losa, que luego veréis, y con un acceso, mediante una escarela muy bonita de tipo en espiral, con la propia estación de autobuses, que daría acceso directamente a la estación de tren. Se propone un corredor con parking subterráneo, con dos o tres plantas, y sobre el mismo se levantaría una pastilla que sirviera para aprovechamiento económico al contar con hotel, edificio de oficinas y otro de uso comercial. También se ha planificado una losa que cubra las vías de circulación y suavice la llegada del tren a la ciudad. Además, podría disponer de espacios para el público y la explotación de la misma con una cafetería u otros negocios. El horizonte para el desarrollo se enmarca en 2025, momento en el que se buscará la financiación necesaria en caso de que Adif autorice la intervención. Gracias. Gracias.